¡Hola a todos y hola a todas! Bienvenidos, bienvenidas hasta una nueva grandísima edición de Habitantes Televisión. Esta ha sido una semana muy tecnológica en la que su principal protagonista ha sido Apple. Como ya sabemos, este lunes 8 de marzo, pues Apple presentó dos nuevos dispositivos en esa Keynote llamada Spring Forward, en la que Apple presentó el Apple Watch en primer lugar, del que ya conocíamos su diseño e intuíamos sus funcionalidades y características. Pero también hubo una sorpresa grande, y ha sido ese nuevo MacBook a secas. Con un diseño totalmente mejorado, como estamos viendo ahora mismo en pantalla, con un grosor de 13,1mm, un peso de 0,9kg y una pantalla retina de 12 pulgadas. Impresionante ese nuevo diseño y esa nueva pantalla también. Pero también cuenta con un teclado mejorado, en el que las teclas están más separadas, y a diferencia de su versión anterior, pues están iluminadas por separado. Pero no solamente el teclado ha sido el que ha tenido mejoras, sino que también el ratón ahora incorpora una tecnología Force Touch, en la que dependiendo de la intensidad con la que dé dos clics, pues podremos hacer una cosa u otra. Quizás una de las características nuevas más criticadas de ese portátil, pues ha sido la incorporación de un único puerto USB, llamado USB-C, en el que por medio de ese puerto, pues podremos cargar el USB, insertar un USB externo, o incluso una pantalla externa, pero comprando sus correspondientes adaptadores. Algo que hace subir el precio, pues hasta algo más de 100€. ¿Realmente compensa esto? Otro aspecto a destacar de ese nuevo MacBook es su batería, que ahora durará 9 horas a pleno rendimiento. Y hablando de rendimiento, pues tendrá 8GB de RAM, un almacenamiento flash de 256GB, y con unos gráficos Intel HD Graphics. Y ahora viene la parte mala. Podrás adquirir este dispositivo por un precio de 1.449€. ¡Ah! Y recuerda comprar esos adaptadores correspondientes. ¿Realmente compensa comprar todo esto? ¿Qué os parece ese nuevo diseño de este nuevo MacBook? Comentadlo en los comentarios, y así sabremos pues qué opináis vosotros, queridos suscriptores y queridas personas que me estáis viendo. También queremos saber vuestra opinión. Muchísimas gracias por vernos, ya sabéis que esto es Habitantes Televisión, y las mejores características con las mejores novedades solamente las encontrarás aquí en Habitantes Televisión. Muchísimas gracias por vernos. Habitantes Televisión